Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. El intendente del municipio de Maipú, Matías Rapalini, nos habla de las últimas novedades de su gestión y nos detalla partes del encuentro con la gobernadora María Eugenia Vidal. Estamos con el intendente Matías Rapalini. Ayer en La Plata se produjo una reunión muy esperada con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Bueno, ¿qué impresiones tiene para contarnos? Sí, buenos días. Bueno, después de tener varias reuniones con Alex Campbell y con Owen, pudimos concertar esta entrevista tan esperada. Así que, bueno, fue una reunión a menos, donde, bueno, se trataron muchos temas que teníamos en agenda. Y, bueno, se fueron lo que a ella le interesaba, que íbamos a hacer con el dinero de infraestructura, el 60% de lo que es el endeudamiento de la provincia. Y, bueno, le conté la idea de llevar al 100% de cloacas a Maipú, de hacer lo que son estas tres plantas de rebombeo y lo que es la parte de las 25 cuadras de hormigón y 5 cuadras que se van a rehacer. Realmente, la gobernadora, una charla totalmente distendida, donde, bueno, también ya hablamos de las cuestiones de salud, donde, bueno, planteamos en ver a ver cómo se podíamos, cómo podíamos implementar para que haya más médicos en la provincia de Buenos Aires, porque, bueno, lo que veíamos y lo que también nos pasa en Maipú y en todos los pueblos de La Redonda, la gran problemática de la falta de médicos. Entonces, yo le planteaba que eso, más que todo, las especialidades, las distintas especialidades, pediatría y, bueno, todo lo que el hospital le está faltando, es por, bueno, por falta de médicos. Así que, bueno, ella tomó todas las consideraciones del tema, me dijo que, bueno, que iba a hablar con la Ministra de Salud para ver a ver qué es lo que se podía implementar. Después hablamos de la parte de seguridad, también, bueno, estuvimos tocando algunos temas de seguridad, puntualmente de Maipú y, bueno, todas las cosas que son relevantes para la comunidad, las armas y Santo Domingo. Después, bueno, seguimos tocando temas, todos los temas vinculados a lo que se venía. Me preguntó en qué iba a gastar ese 30% de lo que es la parte de seguridad. Le dije que íbamos a hacer todo un sistema de cámaras para todo Maipú, de control de calles y de toda la historia, y después lo que es toda la iluminación LED. Ella me contó un poco de su experiencia en la Ciudad de Buenos Aires, con toda la implementación de la iluminaria y de todas las cosas. Así que, la verdad que, bueno, fuimos planteando todo. Y ella, muchas de las cuestiones me iba dando soluciones que se habían tenido en cuenta en la Ciudad de Buenos Aires. Y, bueno, las otras cosas que íbamos planteando, bueno, íbamos viendo a ver cómo las íbamos a hacer en tiempo para, si no llegamos este año, para el año que viene. Que hay varios proyectos que están dando vuelta, que la cuestión pluvial en Villa Italia y en la 50 y la 70 de Villa Banel. Se habló de un endeudamiento de la provincia de unos 7.000 millones, de los cuales una partecita va a llegar a Maipú. Ya está distribuido en qué se va a gastar. ¿A partir de cuándo empieza a llegar ese dinero? El dinero ya, el 20% ya fue girado. Nosotros estamos poniendo todo el equipo municipal a trabajar para empezar a implementar lo que es la cuestión de cloacas, que se va a armar dos cuadrillas para que se puedan hacer estos 9.000 metros de cloacas, que esto nos llevaría al 100% de cloacas a Maipú. Así que, eso ya hay un 20% girado. Y en seguridad lo mismo, ya se está hablando con una empresa para armar todo el sistema de monitoreo de Maipú. Y ya hay varias empresas que se acercaron a Maipú para mostrar las LED y toda la historia que, dicho sea de paso, las empresas van poniendo las LED en las distintas cuestiones de la plaza. Así que muy contento, en esos 10.000 millones, a nosotros nos toca 30 millones, que 21 millones son para infraestructura y 9 millones más o menos son para seguridad. También estuvo presente, de una manera, la gobernadora, a través de Alex Campbell, el secretario de Asuntos Municipales, entregando hace poquito unos subsidios para gente afectada por el temporal. Sí, sí. Esto se había gestionado en el mes de febrero. El temporal fue en enero. Se acercó Alex Campbell y Owen en el mes de febrero para acercarse al vecino, para ver todas las problemáticas. Y bueno, llegó este subsidio un poco retrasado. Ellos mismos lo reconocieron porque, bueno, por cuestiones burocráticas y toda la historia, pero bueno, por suerte llegaron este subsidio que se entregó el lunes. Y bueno, seguramente vamos a seguir trabajando con todas estas herramientas que realmente nos está dando la provincia para poder subsanar todos estos inconvenientes climáticos y de todo tipo con la sociedad. Se han realizado compras en el municipio, en el área de servicios públicos. Ha llegado un tanque atmosférico, ha llegado una chipeadora. Nos gustaría hablar de por qué se compró eso y para qué sirve. Bien, el carro atmosférico, estábamos teniendo grandes problemas con el carro que tenemos el día de hoy en el municipio. Y bueno, hasta que podamos llevar al 100% a toda la comunidad, las cloacas, bueno, teníamos esta falencia y creí que era importante para que pudiéramos seguir funcionando. Si no, cada vez que teníamos un problema se nos rompía el cambio atmosférico y teníamos que recurrir a Guido para pedirle que nos prestaran el carro. Así que bueno, fue una compra que realmente la decidí yo y bueno, es una cuestión de darle más viabilidad a todo el trabajo que están haciendo servicios públicos. La chipeadora, la chipeadora es una máquina que lo que hace, reduce todas las ramas y toda la historia. Entonces lo que te baja es el nivel de ramas y de todo lo que es la cuestión. Entonces bueno, nos pareció también muy interesante para poder mejorar el servicio. Todo pensando siempre en todos los ciudadanos de Maipú en trabajar para facilitar la tarea a todos los empleados municipales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 El Museo Kakel Winkul brindó charlas para chicos del Colegio Primario y Secundario sobre la muestra Caras y Caretas de la Fundación OSDE. Julio Nebelef nos comenta sobre estas visitas y nos adelanta la nueva muestra Las Chicas de Divito. Estamos en estos momentos recibiendo visitas de distintos establecimientos educativos de acá de Maipú para hacer una recorrida para que puedan los más chicos comprender un poco cuál es la importancia que tuvo esta revista y fundamentalmente sus dibujantes dentro de lo que fue la cultura de nuestro país a principios del siglo XX. ¿Cómo lo van tomando los chicos? ¿Se interesan? Bárbaro, bárbaro. Tenemos las diferencias propias de cada grupo por las edades. Pero bueno, trato de ir adaptando la visita a los intereses de ellos. Y la verdad que me encuentro con chicos muy, 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 muy interesantes que preguntan, que les llama la atención una cosa o la otra. Y eso, esas preguntas van dando pie como para poder abundar en diferentes temas. Así que muy, muy conforme, muy contento. Y en los primeros días de junio vamos a traer otra, siguiendo con la línea de los dibujantes, Las Chicas de Divito. En este invierno tan frío y de tiempo tan feo, vamos a tener unas cuantas chicas en malla que son de la década del 50, del 60 y del 70, pero que conservan toda la frescura y toda la delicadeza de la línea de este adelantado que fue para el humor gráfico Guillermo Divito. Circular responsablemente en la vía pública, respetá las señales de tránsito y se dé el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas, no uses celular, no circules a contramano y circulá con los papeles al día. Recuerda, respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco, vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco, vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. La Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en Concierto 2016. Este 11 de junio, Enrique Espinosa. 21 a 30 horas, Teatro de la Sociedad Italiana. Maipú en Concierto 2016. La Secretaría de Cultura, Educación y Turismo, Marina Golé, nos comenta sobre la obra a presentarse este sábado en el Centro Cultural Leopoldo Marellal, titulada Mi Querida. Este fin de semana se engalana con el 4 de junio, con la presencia de la actriz Georgina Rey. Una delicia de mujer, una caricia al alma, su forma, su estructura de actriz. Y bueno, esta obra es gratuita, se va a desarrollar aquí en la sala Leopoldo Marellal, es un unipersonal, en el cual Georgina Rey representa a una mujer de la Rusia de 1900. Y bueno, invito a animarse a venir a acercarse a la sala Leopoldo Marellal, en este, por ahí, teatro intimista, junto a este unipersonal que Georgina Rey nos trae, trayendo lo que es la literatura de Griselda Gambaro. La obra se llama Mi Querida, y es de Griselda Gambaro. Así que en la imagen, en la escena de Georgina Rey, va a estar representada la obra de teatro Mi Querida, para todos los maipuenses, también con entrada libre y gratuita. Los chicos del Centro de Día visitaron el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Maipú, en el día en que se festeja esta noble tarea de servicio comunitario. Estamos dispuestos siempre a festejar el 2 de junio, el Día de Bomberos. Hoy, hace 132 años, que se fundó el primer cuartel en La Boca, gracias a la reunión de un montón de inmigrantes italianos, que a raíz de los incendios que tenían, surge la primera comisión de bomberos voluntarios, y bueno, y así surgieron todos los bomberos que hay hoy en la República Argentina. ¿Probaste el casco? No. Es medio pesado. Si te lo probamos, me da fuerza para que... Me queda grande. No creo. ¿Quieres que probemos? ¿Quieres que probemos? A ver si me quedaría el casco. Sí. Sí. Ay, ay, ay. ¡Wow! ¡Ey! Muy bien. ¿Pesa? Sí. ¿Entonces vas a ser un futuro bombero? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Sebastián. En el cuartel de Maipú, somos alrededor de 40, 50 bomberos, en las cuales habemos 10 femeninos, que hace entre 11 y 10 y un poquito de que estamos, en esta labor que es hermosa. No solo salimos a los incendios, a los accidentes, también salimos al rescate de animales y hacer todo tipo de tareas sociales. Cuando nos necesitan, estamos abocados para ello. Una forma de festejar hoy nuestro día es compartiendo un chocolate con tortas, que toda la comunidad se acerca. Este chocolate y torta está destinado a los más chiquitos, que bueno, que después ellos son el porvenir de nosotros, ellos van a ser los futuros bomberos, así que estamos muy contentos por eso. Y a la gente que sin pedir o a veces pidiendo, colaboran con nosotros con tortas, con leches, así que muy agradecido a la comunidad. Los bomberos siempre van a apagar los incendios y el accidente. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.